Gracias, señor presidente. Bueno, pues la verdad que la moción que nosotros hemos planteado es una moción bastante sencilla, tiene unos objetivos muy concretos, que es el cumplimiento del principio de legalidad. Hemos estado analizando las enmiendas de los diferentes grupos, creemos que no es el momento de entrar en ningún mercadeo de qué metemos, qué no metemos, qué sacamos. La verdad que hay algunas cuestiones clarificadoras que a mí, sinceramente, no me han dejado de sorprender, como son las enmiendas que articula el Grupo Antipopular, que son las relativas a… Por una parte nos hablan del cumplimiento de nuestras obligaciones, pero por otra parte hacen banderas de procedimientos judiciales donde se vulnera el derecho a la defensa, que es un derecho esencial en un estado de derecho, que es el derecho a un juicio justo, el derecho a la tutela judicial efectiva, haciendo bandera de una ley un tanto vergonzante que aprobamos en esta Cámara relativa a los desalojos exprés. La verdad que no deja de sorprender que en estas cosas se haga bandera de una proposición del PDCAT. Ciertamente, en estos momentos de la jornada ya no estamos en el monotema y aquí sí que se pueden dar amplios acuerdos en ese sentido. Yo creo que en este caso, finalmente, tampoco los va a haber, porque yo tengo la esperanza incluso de que hasta PDCAT esté de acuerdo en el cumplimiento estricto de los dictámenes y de las cautelares dictadas por el Comité de Naciones Unidas. Desgraciadamente, el otro día, pues a mí me hubiera gustado poder debatir con la ministra de Justicia, que es la ministra que ha creado en el mes de agosto una dirección general, precisamente para encauzar las resoluciones judiciales de los órganos internacionales a los que pertenecemos en materia de derechos humanos de cara a los propios juzgados y tribunales. Y que nos hubiera podido explicar por qué esas resoluciones no están llegando a los juzgados y la gente las está teniendo que llevar en una carpeta, en una fotocopia, entregársela a un juez, violando lo que sería su derecho a un juicio con las debidas garantías. Nuestro Estado forma parte de un sistema internacional de protección de derechos humanos. Nosotros creemos que hay dos cuestiones. Una, no debería ser necesario que nadie tuviera que acudir al Comité desde Naciones Unidas, porque deberíamos tener un ordenamiento jurídico que cumpliese los preceptos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y nadie fuera desalojado sin alternativa habitacional en un país donde hay más de 3.400.000 viviendas vacías. Es absolutamente inconcebible que, habiendo recursos suficientes en el país, nadie en este país se encuentre en una situación tan grave. Pero, al mismo tiempo, entendemos que ese sistema debe funcionar. Deberían ser casos excepcionales. La realidad es que hacemos parte de ese sistema de protección de derechos humanos firmamos el Pacto Internacional, firmamos el protocolo facultativo en el que reconocemos al Comité DES la posibilidad de desarrollar cautelares y dictámenes y luego oímos desde esta tribuna que se ponen en duda que sean vinculantes. Eso he de decir que es violar la Constitución. Decir eso es violar la Constitución. Se lo digo a aquellos que les gusta hacer bandera de constitucionalistas. No es constitucionalista quien no entiende el artículo 96 de la Constitución española y el artículo 10. Y el artículo 96 dice no que haya que tender a cumplir las resoluciones del Comité DES, sino que hay que cumplirlas de forma análoga a las resoluciones judiciales, según viene contemplando también las sentencias de nuestro Tribunal Supremo, que dice claramente que, aunque no exista un concept establecido, las resoluciones de los comités de los que somos parte a nivel internacional, de los protocolos internacionales de los que somos parte, son de obligado cumplimiento para el Estado. Y a mí me hubiera gustado saber por qué desde el Ministerio de Justicia no se remiten esas resoluciones judiciales a los respectivos juzgados. Incluso, si hubiéramos tenido la oportunidad de discutir con la señora Delgado, por qué la abogacía del Estado, en interés del Estado, no se persona en todos los procedimientos judiciales en los que desde el Comité DES se ha requerido una cautelar para la suspensión de un desalojo forzoso sin alternativa habitacional. En la medida, además, en la que lo que estarían haciendo los abogados del Estado es defender los intereses del Estado, lo que es su obligación. Pero, claro, los intereses del Estado son los intereses de la población y no los intereses de los especuladores. Nosotros y nosotras creemos que los especuladores no pueden seguir por encima de la ley. Nosotros y nosotras creemos que participar de un sistema internacional de protección a los derechos humanos no se trata simplemente de ir dando lecciones por el mundo de derechos humanos, sino de cumplirlos en nuestro país, de que la gente de nuestro país tenga derecho a que se les respete. Y máxime en un momento en que los fondos buitre aterrizan de forma salvaje en nuestro país, disparan de forma artificial los precios de los alquileres de las viviendas ante la absoluta pasividad de los poderes públicos. Nosotros y nosotras tenemos claro que hay que sentarles la mano a los fondos buitre, que hay que sentarle la mano a los especuladores, que evidentemente no es posible que las entidades financieras sigan desarrollando actividades antisociales, como son los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que hay que meterles en vereda y eso significa que se tiene que cumplir la ley. Fíjense ustedes qué cosa tan radical. Pero esas cosas, quién sabe, ¿no? En esta Cámara hemos oído que cualquier tipo de intervención pública es cosa de comunistas. Cualquier día oiremos desde esta Cámara que el señor de Gol también era un comunista. Gracias y buenos días.